¡Yo! ¡Vamos! ¡Tingulamos! 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 ¡Venga chavo! ¡Mis medio! ¡Mis medio! ¡Echo! ¡Está bien! ¡El dos por un lado! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Alevanse! ¡Alevanse! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerza, fuerte, fuerte! ¡No me falta, no me falta! ¡Suega a otro lado! ¡Ya ganaste! ¡Ya ganaste! ¡Ya ganaste! ¡Ya ganaste! ¡Gracias! ¡Bajenlo! 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 ¡Buenas güey! ¡Buenas güey! ¡Buenas güey! ¡Vamos! ¡Sol eh señor! ¡Sol. ¡Papá%! ¡Vamos! ¡Llámame, llámame! ¡El primero, el primero! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! No, no aguanto, por favor. ¡Háquenlo, güey! ¡Sacarlo al 12, güey! ¡Há! ¡Háquenlo al 12! ¡Háquenlo al 12! ¡Háquenlo! ¡Háquenlo! ¡Juegale! Ahorita que salga el pelón a hablarle al árbitro, güey. ¡Háquenlo! ¡Háquenlo! ¡Sacarlo al 12! ¡Háquenlo, bengenlo! ¡Ven, ven! ¡Vamos, netos, perro! Vamos, netos, perro. ¡Vamos, netos! ¡Vamos, netos, perro! ¡Vamos, netos! ¡Vamos, netos! ¡Vamos, netos! Ahí quedate niño, ahí quedate, ahí quedate, en un bote, ahí quedate viste, vayas niño. Fue, juegue, juegue. Fue, juegue, 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 juegue. Vamos juntos, seguimos juntos, seguimos juntos. Fue, juegue, 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 juegue. Báilalo, báilalo. Fue, juegue. Fue, juegue. Fue, juegue. Jalvito. . Chavalito. . ¡Suscríbete al canal! ¡Muevase, muévase! ¡A la banda, a la banda! ¡A la banda! ¡Toque el balón! ¡Pégale, Meme! ¡Pégale! ¡A la banda, Saby! ¡Aseguna, perro! ¡Aseguna! ¡Esperale, esperale! ¡Bájame, me baja! ¡Saby, regresa, ayúdale! ¡Vámonos, allá! ¡Vámonos, allá! ¡Vámonos, allá! ¡Saby, regresa! ¡A la banda, Saby! Pero el cariño de nuevo, que se deben ganar. ¡Doliga! ¡No terminan la jugada! ¡No terminan la jugada! ¡Súbe, ay! ¡Súbe, ay! ¡Súbe! ¡Súbe! ¡Hey, ayú! ¡Ya va a Lioquito, eh! ¡No, ya! No. 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 Pégale pues. Tierle. Tierle. Buena, buena, buena.